No se vale que quieran voltear las cosas y que digan que yo fui una infiel porque eso no es cierto. Atravesé una pequeña entrevista en el aeropuerto de Los Ángeles, frente a varios medios de comunicación. Chiquis, entre lágrimas y con el corazón en la mano, dijo que desde hace un tiempo su matrimonio ya no estaba bien, pero que nunca, nunca le fue infiel a Lorenzo y agregó... Que digan que yo fui una infiel porque eso no es cierto y él lo sabe. Y le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa. Chiquis tal cual no quería hablar así como que mucho del tema del beso con Mr. Tempo, pero sí dejó muy en claro que fue por culpa de Lorenzo. Y es que además desde un inicio que anunciaba su separación, Chiquis nunca nos dijo el verdadero motivo, pero en ocasiones nos daba a entender de que ella era la inocente, una simple víctima más. Notablemente triste y con los sentimientos a flor de piel, Chiquis agregó... Muy buena esposa, él lo sabe. Yo quería que funcionara mi relación, nunca me casé para divorciarme, yo quería que funcionara, hice todo lo posible y lo imposible para que funcionara este matrimonio. En estas mismas entrevistas Chiquis le pide a Lorenzo que la respete y afirma que ella fue una muy buena esposa y que sobre todo sus deseos eran que ese matrimonio funcionara. También por supuesto dijo que no estaba diciendo que Lorenzo no había sido un mal esposo, pero sí agregó... Está fuera de mis manos, tuve que aceptarlo, me pasé días muy, muy feos. La gente que me conoce sabe qué difícil fue esto para mí. Pero a ver, a ver, a ver, ¿entonces Chiquis nos mintió a través de redes sociales? A través de sus historias ella dijo estar muy tranquila, pero ya cuando la vemos en la entrevista se ve al borde del llanto. ¿Qué clase de tranquilidad es esa? Porque además ella mencionó estar muy dolida. Entonces aquí la cosa es que a medios de comunicación sí les dice una cosa como para generar más polémica, pero en sus redes sociales está pues normal. Recordemos que ella misma a través de su cuenta oficial de Instagram mencionó... ...que me conoce, que ha convivido conmigo, conoce mi corazón, yo la verdad estoy muy tranquila, Dios está conmigo, no me he soltado de la mano de Dios. Para finalizar con medios de comunicación, Chiquis dejó bien en claro que con Lorenzo ya ni tiene comunicación. Así es, ellos dos ya ni se hablan. Aquí una de las principales cosas que nos hemos estado preguntando es, ¿y el divorcio entonces? Ya han pasado varios meses desde que Chiquis anunció su separación, pero hasta el día de hoy no hay ningún documento que pida el divorcio. Ni por parte de Chiquis ni por parte de Lorenzo. Entonces si tú eras de esas personas que pensaban que tal vez en algún momento ambos se podrían reencontrar, verse a los ojos, ver que todavía quedaba una pizquita chiquita chiquita de amor y que la reconciliación se diera. Lamento decirte que eso no va a suceder. Esa reconciliación ya quedó completa y totalmente en el olvido, pero aquí mismo en la entrevista Chiquis se contradice, ya que ella misma nos dijo que no fue infiel, pero después menciona. Estoy casada, todavía estoy separada, ya tengo más de un mes separada. De hecho Lorenzo no tiene mi nuevo número, nos contactamos por email. El último email que yo recibí de Lorenzo fue el día de ayer, siempre con respeto porque es alguien que quiero y quiero muchísimo todavía. Entonces al final de cuentas ella legalmente sí le fue infiel a Lorenzo porque siguen casados. O tú qué opinas, ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Chiquis Rivera? ¿Crees que porque todavía ellos no están divorciados, Chiquis sí le puso el cuerno a Lorenzo Méndez con Mr. Tempo? ¿O por lo mismo que ellos ya no están juntos, Chiquis puede hacer lo que le venga en gana con su vida? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.